Llevamos 22 días trabajando desde el área económica para intentar dotar a las ciudades lineares de una dotación económica que solucione los problemas que tenemos, las necesidades que tenemos desde las diferentes áreas de nuestro ayuntamiento. Debemos de conocer y la ciudadanía debe de saber y de conocer que, al mes de julio de 2022, ya tenemos áreas tan importantes como las infraestructuras que están sin dotación económica. Esto, para que lo entienda todo el mundo, sería fácil entender que, al atender a una necesidad de mantenimiento tan sencilla que puede surgir en la ciudad en materia de infraestructuras, general, pues no tendríamos dinero, no tendríamos dotación para acometer dicha intervención. Es como si, al final, a mediados de mes ya no teníamos dinero para seguir comprando yendo al supermercado. Algo así parecido a esto. El tema es que se debe de saber, se debe de conocer que el ayuntamiento de Linares sí tiene dinero. Y el problema es que hemos estado durante mucho tiempo sin presupuestos municipales y tirando de modificaciones de crédito para dotar económicamente aquellas partidas que iban surgiendo nuevas o que se habían liquidado por actuaciones. Nuestro trabajo, desde que hemos entrado, ha sido el mirar en la situación en la que se encuentran las diferentes áreas. Solicitamos a todos los concejales delegados que nos mandaran un informe de necesidad de las diferentes áreas de nuestro ayuntamiento y nos hemos encontrado que las necesidades son bastante grandes. Por lo cual, tenemos que trabajar en hacer aquellas intervenciones económicas que doten a las partidas que dependen de esos áreas de gestión de nuestro ayuntamiento para poder finalizar el año. Y en ello estamos y, de hecho, en los próximos días se va a quedar esto visto. Por este mismo motivo vamos a convocar… Hoy se va a convocar ya una comisión de Hacienda extraordinaria para poner esta situación en conocimiento en conocimiento de todos los grupos políticos y para que, por la máxima transparencia posible, tengan conocimiento y, además, también aporten a esas modificaciones que tenemos que hacer de crédito. Pero el objetivo principal por el que hemos llegado al Gobierno es para intentar paralizar una situación que tiene o tenía nuestro ayuntamiento de falta de inversiones, de falta de inversiones, una situación que estaba muy bloqueada por la falta de negociación política. Es decir, la mano política no existía y es lo que hemos intentado trabajar en estos 22 días que llevamos desde que tomamos posesión de nuestros cargos. proyectos. Nuestro objetivo principal es que Linares tenga un proyecto de inversión, un proyecto de mejora en todas las materias en las que sea necesario, poniendo como pilares principales en las infraestructuras. Es decir, tenemos que reformar nuestra ciudad. La tenemos muy abandonada, muy deteriorada en materia de conservación, de mantenimiento. De ahí lo que anunciamos de hacer un plan especial de atención a barrios. Tenemos que trabajar de una manera grande en materia de emprendimiento de autónomo y de comercio. Tenemos que trabajar por impulsar nuestro comercio, cada día más deteriorado, sin entrar en mayores detalles de buscar motivos, pero lo real es que nuestro comercio, comercio de calidad, el que tiene Linares y el que es uno de los principales motores económicos de nuestra ciudad, tenemos que trabajar mucho en materia de comercio. Y tenemos que trabajar en grandes inversiones que sirvan como balón de aire para que nuestra ciudad sea capaz de mirar para adelante y salir un poco de esta visión tan negativa que tenemos en los últimos tiempos que hemos ido arrastrando de la situación de la ciudad. El área económica de este ayuntamiento va a plantear un gran proyecto de uso de remanentes, que va a suponer un proyecto cercano a los diez millones de euros de inversión que va a ir destinado a estas materias que les acabo de decir. Vamos a cometer un grandísimo proyecto de actuación en nuestras calles. No solamente cuando hablamos de barrios, hablamos de los barrios periféricos, pero también hablamos, como es lógico, del centro de la ciudad. Vamos a hacer un gran proyecto de ayuda al empleo y vamos a hacer un gran proyecto de reforma en materia de comercio, seguramente haciendo alguna actuación de relevancia en el Centro Comercial Abierto de Linares. Esto es básicamente, en materia económica, lo que quería mostrarle a daros es que está ya sobre la mesa puesto este proyecto, que se va a llevar a una comisión de economía de Hacienda y vamos a trabajar con ese dinero que llevamos mucho tiempo diciendo que estaba en las arcas municipales sin gastarse y que creemos que no es inviable, que no es de coherencia, que no es lógico, que estemos pasando penurias y, entiéndanme la expresión, en nuestra ciudad, con el mantenimiento que tenemos y con los problemas que tenemos de paro y tengamos en nuestras arcas municipales un dinero que no nos gastamos. Por lo cual, creemos que lo más lógico es no gastar, como ahora se estaba gastando, conforme iban oferta-demanda, sino que vamos a presentar un proyecto de gasto que haga que, bueno, en los próximos meses, pues, los ciudadanos vean realmente que el dinero se está invirtiendo en la mejora de nuestra ciudad. Y lo vamos a ver en nuestras calles, lo vamos a ver en los barrios, lo vamos a ver totalmente en la mejora de la infraestructura de nuestras calles, de nuestra ciudad en general, lo vamos a ver en materia de comercio, lo vamos a ver en ese gran plan de empleo que queremos desarrollar. También quería trasladarle, en materia de desarrollo económico, algo que para mí, como concejal, es crucial y como equipo de un Gobierno, pues, lo tenemos planteado como principal línea de trabajo. Todos ustedes sabrán que hay fondos europeos que estaban puestos en las arcas municipales desde hace ya bastante tiempo y nos referimos más concretamente al programa EDUCI, programa que no se estaba ejecutando y que tenemos a disposición del Ayuntamiento de Linares para acometer inversiones por un importe de más de 12 millones de euros y que no se estaban utilizando absolutamente para nada. No sé si era una falta de creencia en este tipo de proyectos, pero lo que sí que es cierto es que no nos podemos permitir que se tengan que devolver a la Unión Europea, se le tengan que devolver, pues, tal cantidad de dinero porque no hayamos sido capaces de ejecutar ningún tipo de proyecto. Linares se merece, desde luego, un plan de fondos europeos como son los fondos EDUCI, que ya en su momento han mejorado, venían de los fondos FEDER, mejoraron en gran cantidad nuestra ciudad y que los fondos EDUCI también comenzaron a mejorar nuestra ciudad. Pero llevamos unos años, llevamos tres años que no se ha ejecutado nada los EDUCI y, por supuesto, que vamos a ejecutar. Debo de informarles que hay líneas como la línea 14 de orientación sociolaboral de mujeres, que ya se ha puesto y se acaba de poner en marcha y vamos a hacer una intervención a lo largo del año en torno a los 100.000 euros. Se va a trabajar la línea 10, que es para mejoras en el centro social de Arrayanes y que, posiblemente, se convierta en un centro cívico en la barriada de Arrayanes. Estamos trabajando en todas las líneas que van en referencia al arroyo Periquito Merchó. Una gran demanda de los vecinos de la zona, que, como bien saben, pues sufren problemas de olores, de ratas y de otras muchas cosas que son una demanda histórica que tienen estos vecinos y que tenemos que darle solución. Estamos trabajando en esta línea de una manera muy especial, trabajando en diferentes áreas del ayuntamiento, infraestructura, urbanismo, desarrollo económico y alcaldía, para redefinir el proyecto EDUCI de tal manera que se pueda solucionar el problema que tienen los vecinos de la zona del Arroyo Periquito Merchó y que podamos mejorar también, como es lógico, pues una infraestructura en lineares que también es importante y que ayudará también a unir dos partes de nuestra ciudad. Por lo cual, los fondos EDUCI son fondos muy importantes para este equipo de Gobierno, que lo acabamos de reactivar. No es que tengamos en pensamiento activarlos, sino que ya los hemos reactivado. Ya se han dado los primeros pasos para sacar a licitación, pues los contratos que haya que sacar. Y, como bien estoy diciendo, en diferentes líneas de actuación. Hay otra línea también en materia de informática, en materia de igualdad, en materia de bienestar social y en materia de deporte, que también se va a actuar de manera inmediata. Igual que dijimos que los proyectos que no encontrábamos encima de la mesa los continuaríamos, los proyectos que estaban sin hacer los rescataríamos y los proyectos nuevos los pondríamos encima de la mesa. Son los tres bloques principales de actuación que hemos planteado y que en estos 22 días ya están en marcha. Proyectos guardados en cajón, los fondos EDUCI ya se han puesto en marcha. Los proyectos se estaban ejecutando, los Next Generation que estaban iniciados se han continuado como no podía ser de otra manera. Los que se pueden todavía redefinir en algún sentido se van a redefinir, como es el programa Móvilis, en materia de la zona de bajas emisiones. Bueno, pues vamos a darle otro enfoque desde el punto de vista que tiene este tipo de Gobierno. Y seguiremos con nuevos proyectos, que hay ese proyecto de remanentes, que les he dicho al empezar la rueda de prensa, donde vamos a hacer inversiones que no estaban previstas y que sí que se van a sacar, se van a sacar en los próximos días y semanas tendremos conocimiento. Por lo cual, tres bloques de compromiso con los ciudadanos que teníamos muy claro, que era continuar, rescatar y sacar nuevos proyectos. Y en ellos estamos y en eso hemos intervenido en estos días. Claro, todo lo que sean inversiones llevan, como es lógico, la mano de obra y crea empleo. Eso, si hacemos inversiones en nuestro municipio por importes superiores… Bueno, en nuevos proyectos hablamos de más de diez millones de euros, como es lógico, generarán empleo y todos los desarrollos de los fondos europeos, que igualmente desarrollarán empleo. Aparte de haber proyectos concretos de plan local de empleo, que se creen como un nuevo proyecto que estábamos comentando, y de impulso al comercio, que, evidentemente, también creemos que podrá generar empleo. Nosotros los presupuestos estamos trabajando en ellos. Estamos trabajando con el equipo técnico, porque entiendan que en el mes de julio, final del mes de julio, con más de treinta mil operaciones, muy cercano a los treinta y una mil operaciones, ya a cuenta de estos presupuestos, de estos posibles nuevos presupuestos, suponen un atasco técnico que no es tanto la decisión política, sino más la técnica de redactar esos nuevos proyectos, esos nuevos presupuestos. Entonces, trabajamos con el equipo técnico del ayuntamiento para que se estudie la viabilidad de esos presupuestos, pero sí que teníamos muy claro que no podíamos paralizar el trabajo del ayuntamiento a espera de ese nuevo presupuesto. La manera de no paralizar ese trabajo es sacando este proyecto de remanente. Proyecto de remanente, si todo va bien y va en el curso en el que entendemos, se hará un pleno extraordinario en el mes de agosto, para llevarlo a pleno y que se apruebe, y podríamos estar ejecutando a principios de septiembre estos proyectos que, repito, son proyectos de envergadura, de los que llevamos años sin ver en Linares y que creemos que sí que van a solventar las demandas que tiene la ciudadanía. Independientemente de que haya o no presupuesto, nuestro proyecto para finalizar el año va a estar en nuestro esfuerzo total en ese proyecto de remanente, que se va a poner sobre la mesa en comisión. Ya digo que hoy se queda convocada, tendremos la comisión el lunes seguramente, y trabajaremos para que mediante ese proyecto de remanente tengamos sobre la mesa las demandas que los ciudadanos tienen para este año. Y sí que tenemos nuestro compromiso, y lo puedo decir ya abiertamente, de que en el mes de octubre se aprobará el presupuesto para el año 2023, para que comience el año como debería de haber comenzado el 2022 y el 2021, con unos presupuestos. Sí, el remanente, la cifra exacta nos la dará la liquidación, qué intervención tiene que hacernos todavía, que no la tenemos todavía el dato exacto, ¿no? Hay una previsión que se puede estar hablando entre 10 y 11 millones de euros, que todavía no la tenemos porque no tenemos la liquidación por parte de intervención. Se está terminando y están haciendo un esfuerzo bastante grande los técnicos de intervención para tener ese dato y saber lo exacto. Pero entendemos que estará en torno cercano a esos 10 millones de euros. No, no, no. Los ADUCI son otra línea. Es decir, por eso indicaba que tenemos proyectos que rescatamos y proyectos que hacemos nuevos. Los proyectos que hacemos nuevos provienen del remanente del ayuntamiento. De esos millones que hemos dicho, he insistido mucho de que éramos oposición, que tenemos dinero y no nos lo gastamos. Bueno, pues eso es lo que queremos nosotros, gastarnos el dinero que tenemos para intervenir en cosas que son necesarias. Y los proyectos que rescatamos, como son los ADUCI, esos son proyectos de carácter polianuales, que ese dinero está guardado para ejecutarlo. Y insisto mucho en lo que decía antes. Si el 30 de diciembre de 2023 no nos lo hemos gastado, lo devolvemos a Europa. Y creo que sea imperdonable que la ciudad de Linares tuviera que devolver a Europa tantos millones de euros. Por eso, hemos rescatado de manera urgente los proyectos EDUCI para que no se pierda ni un duro o el menos posible de ese dinero que tenemos guardado de fondos europeos. Hemos hecho un primer trabajo técnico, que nos hemos tenido que reunir de manera monográfica, pues con respecto a EDUCI, toda la línea de EDUCI. Entendéis que EDUCI tiene 14 líneas ahora mismo activas que contemplan diferentes áreas del ayuntamiento. Entonces, infraestructuras, urbanismo, deporte, bienestar social, igualdad… Entonces, son diferentes líneas que nos hemos ido reuniendo de carácter técnico para tener los datos de en qué situación se encuentra y por dónde podemos actuar. Y el segundo paso es convocar esas comisiones, con eso para darle al resto de grupos políticos o de la oposición, darle participación, como es lógico, y dentro de este objetivo de transparencia que nos hemos marcado el equipo de Gobierno, pues de que participen también en este trabajo que vamos a hacer con los fondos europeos. Fondos europeos y también, como dije en el Pleno, el Pacto Empresarial Santana y otra serie de intervenciones, el campo de fútbol y diferentes el Pacto Empresarial Santana y otra serie de intervenciones. ¡Gracias! Gracias por ver el video.